Pero les quería contar, Pati Chapoy se fue a Los Ángeles a entrevistar primero a Lopita D'Alessio y luego también a Amanda Miguel y a Ana Victoria. Y ahí dije, estoy acá. Y tenemos esta entrevista que va a estar toda la semana y no se imaginan las cosas que contó esta pareja. ¡Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz! Hacía tiempo que nos debíamos esta entrevista. Han pasado varios meses de que tu papá se fue y siempre es bueno recordarlo de una u otra forma. Sin embargo, ¿cómo lograron ustedes salir o transitar por esa situación? Nosotros pensamos que él quisiera vernos bien y es lo que estamos haciendo. Y nos sentimos como muy comprometidas de continuar con los sueños. Porque al final creo que una de las cosas que él más sembró en nosotros son sueños y vivir la vida con esa visión. Por eso tomaron la decisión de inmediatamente sacar adelante la gira que dejó obviamente muy bien planeada. Teníamos que hacerlo porque además el promotor deseaba eso y nos propuso que cantáramos que Ana Victoria me acompañara en esta gira. Y a mí me vino increíble porque yo no estoy acostumbrada a separarme de mi familia. Así que me preparé y además de un principio supimos que también Luca nos iba a acompañar. Y entonces eso iba a ser como que la familia salía toda junta de alguna manera. Y me daba la fuerza necesaria para poder salir adelante. Salir adelante entre comillas porque sí tuve que prepararme para poder cantar las canciones y no largarme a llorar. Porque me recordaban tantas cosas que pues es muy difícil cantar y emocionada. Ana Victoria, tú transitaste en ese momento por algo muy complejo porque por un lado la emoción inaudita que es dar a luz que diste a tu bebé el 9 de noviembre y a los pocos días tu papá es internado por COVID. Sí fue un colapso emocional muy fuerte. Por un lado yo quería disfrutar a plenitud de esta faceta de ser mamá y de recién tener a un bebecito que gracias a Dios había llegado sano y precioso. A unos días papá empezó a sentirse mal y con ello el estrés terrible de tratar de ayudar en lo que pudiera pero a la vez pues no poder. Y tratar de estar para mi padre y estar para mi bebecito recién nacido fue un contraste emocional impresionante que en muchas cosas me cambió como un volantazo fuertísimo inesperado a mi vida. ¿Y cómo transitaste el hecho que a los 20 días tú también y Luca también tuvieron COVID? Cuando estábamos te digo todos enfermos a mí me preocupaba mucho Luca porque acá en Estados Unidos el tema médico es muy como que si el bebecito tiene tanto de fiebre lo tienes que llevar a emergencias. Y yo le hablaba al doctor y le decía pero en emergencias que le van a dar o sea dime no recétame yo se lo empiezo a dar ahorita. Y no me querían ayudar y no me querían ayudar así que traté de buscar grandes amigos doctores en México que me asistieron y logré acceder a medicamentos previos a que Luca se pusiera súper mal. Yo estuve en cama 25 días absolutamente destrozada y en ese proceso también bueno papá y mamá súper enfermos y yo no podía hacer nada para ayudarles porque también el tema de la distancia de no poderse ver de los contagios en fin fue muy fuerte. Yo siento que a Diego también afectó muchísimo que no estaba conmigo que no podíamos estar juntos y bueno cuando entramos en el hospital cada quien fue para su cuarto verdad yo salí inmediatamente estuve dos días nada más o sea lo veíamos por teléfono y hablábamos casi todo el día. Eso fue bastante inesperado porque sinceramente los tres siempre fuimos personas muy sanas y tristemente el cuerpo de papá no lo pudo sostener. ¿Ustedes tuvieron secuelas? Sí es el día de hoy que a mí me cuesta mucho el ejercicio, me cuesta respirar, hay veces en el escenario que estoy así de ¡ah! Como que Dios me dijo te voy a quitar el gran amor de tu vida y te voy a devolver a otro gran amor de tu vida en bebé. Esto nunca lo había platicado ¿no? Qué tragedia. Aparte de que toda la familia tuvo que ser hospitalizada ¿qué? Y en la victoria no saber si dividirse entre su padre y el cuidado de su hijo recién nacido. Oye ella también en cama. Sí. Pobre. Y recién parida que además vives pues muchas cosas ¿no? Como mujer cuando recién da salud y tener esta tristeza. Nosotros no sabemos. Bueno yo se los cuento. Es muy difícil y perder a tu padre. No y con el bebé enfermo. Ay no pobre. Oigan pues aquí fue como recibieron a Pati Chapoy, Amanda Miguel y Ana Victoria allá en el estudio de Los Ángeles. Que era de Diego evidentemente y Amanda y ahora pues cayó en manos de Ana Victoria. Pues es que ellas tienen que seguir con el legado familiar. Oye pero se ven digo evidentemente la pérdida pues les tomará un su tiempo para recuperarse pero se ven ya mucho mejor ¿no? Pues mira cuando sufres una pérdida tan grande tienes que ir superando aunque el dolor te queda ahí clavado permanentemente hasta que se te va bajando con el tiempo. Si aprendes a vivir con ello, aprendes a vivir con ello más bien ¿no? Y para ella además imagínate Amanda Miguel. Tantos años. Toda la vida con él prácticamente ¿no? Pero yo si creo que el nieto ahí le sirvió de una medicina tremenda. Ah por supuesto, por supuesto y el niño está hermosísimo. El otro día lo vi que lo traía caminando. Me gusta Amanda con el cabello más corto. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.